¿Os imagináis que los precios cambiasen solos y que a su vez estos sean los más bajos? Pues esto no es ciencia ficción, esto es real y está en MediaMarkt. Somos Ana Salazar y Marta Cregui, dos alumnas de Primero de ADE Marketing y este es nuestro proyecto de consultoría de habilidades y competencias de liderazgo. Hemos tratado el tema de MediaMarkt y la nueva reforma que han llevado sobre la digitalización del retail y la omnicanalidad. Como bien ha mencionado mi compañera, MediaMarkt ha llevado a cabo un proyecto de digitalización ya que sus clientes lo demandaban. Este proyecto se centra en la omnicanalidad, es decir, todos los canales están interrelacionados. El objetivo es mejorar la experiencia de los stakeholders y a continuación os explicaremos las tres reformas que han llevado a cabo. Primeramente la etiqueta electrónica, después los talleres formativos y por último los servicios Stop&Go que explicará mi compañera. Respecto a la etiqueta electrónica, es una herramienta revolucionaria que ofrece ventajas tales como garantizar siempre el precio más bajo, ahorrar tiempo y evitar errores. El objetivo de la etiqueta electrónica es siempre garantizar a sus clientes el mejor precio. ¿Y cómo hace esto? Pues utiliza una tecnología de chequeo que compara los precios de todas las tiendas tales como Amazon, de tal manera que siempre plasma, como podemos ver aquí en pantalla, el precio es siempre más bajo posible. Por otro lado, en periodos de promociones tales como el Black Friday o el día sin IVA de Mediamar, la etiqueta electrónica enmarcará siempre el precio correspondiente a la promoción. Por otro lado, respecto a los talleres formativos, tenemos dos tipos, los talleres formativos y el Mediamar Training. Estos talleres están dirigidos a todos los públicos, mayoritariamente son prácticos. El objetivo es fomentar el contacto entre el cliente y el producto y a su vez enseñarle a utilizarlo. La temática es muy variada. Podemos ver desde aprender a utilizar una cámara, un Mac o un Windows 10. ¿Pero qué es lo verdaderamente revolucionario de estos talleres? Los niños pueden aplicar a estos talleres y se les enseña temas como la robótica. Los niños aprenderán aspectos básicos de la robótica hasta programación avanzada y se les enseñará a desarrollar nuevas competencias como la resolución de problemas, la imaginación y la creatividad. Otro de los talleres formativos que tenemos es el Mediamar Training y está dirigido a los clientes que están un poco más perdidos y quieren recibir una formación un poco más personalizada y completa en unos encuentros individuales con un coaching tecnológico. Son formadores profesionales y especializados que van a compaginar la experiencia con el producto en tienda con toda la tecnología. Van a resolver las dudas del cliente y enseñarles nuevas funcionalidades y herramientas de los dispositivos que han adquirido. Este tallero formativo va a mejorar la satisfacción del cliente y la experiencia de compra, con lo cual el cliente va a salir siempre satisfecho de la tienda. Otra de las reformas que ha llevado a cabo es el Stop and Go, que consiste en comprar mediante la tienda online y recogerlo en una tienda física sin necesidad de bajar del vehículo. Es decir, tiene unas plazas de parking reservadas en las que cuando estás estacionado un empleado sale para darte tu pedido que has realizado mediante la tienda online. Esta nueva reforma pretende crear beneficios para todo el entorno de la empresa. El empleado es uno de los beneficiados, puesto que en primer lugar va a tener menos tareas administrativas. Como ha explicado mi compañera anteriormente, con la etiqueta electrónica está informatizada, por lo que la tarea de los empleados de comparar diferentes webs para siempre tener mejor precio y de posteriormente cambiar los precios actualizados en papel ya no va a existir, por lo que el tiempo ahorrado se va a invertir en una atención al cliente mejorada. Esto va a crear mucha más satisfacción y más valor a la marca. También vamos a tener muchos menos errores en los precios, ya que al estar informatizada va a estar siempre actualizada con la página web, se actualiza dos veces al día y van a estar todas las promociones en vigor actualizadas, por lo que nunca vamos a encontrar, por ejemplo, que en la etiqueta electrónica no salga el precio de una promoción, por ejemplo, el Black Friday. Y por último, la motivación. Los empleados van a estar mucho más motivados, ya que al tener una atención del cliente mejorada van a ver que el cliente está mucho más satisfecho, por lo que se van a sentir muy útiles para la empresa y más comprometidos, con lo cual mucho más motivados en hacer su trabajo. ¿Por qué es bueno para los clientes? Los beneficios son un factor esencial para las tiendas, porque así verdaderamente comprueban si el cliente está satisfecho con la experiencia y con su compra. Por lo tanto, se quiere generar al cliente un sentimiento de fiabilidad. Con la etiqueta electrónica se le asegura siempre que el precio es el que marca y siempre será el precio más bajo. También se evita cualquier tipo de errores, como ya he hablado antes, en promociones, en calcular los precios y adecuarlos. Y por último, esta etiqueta electrónica se actualiza dos veces al día, por lo tanto, el cliente siempre tendrá a su mano el precio más bajo posible. También vemos que el cliente ha experimentado una agilidad en el proceso de compra, porque el cliente no tiene que hacer ningún estudio previo de mercado sobre los precios, ya que la etiqueta electrónica se los proporciona directamente. Por lo tanto, le ha supuesto una mayor rapidez al realizar la compra, ya que previamente chequea los precios en la página online. Y por último, la formación. La formación es un valor añadido para la tienda física, ya que hace que la tienda sea mucho más atractiva, y por lo tanto, el cliente se siente mucho más familiarizado y a la vez se crea un valor con la marca. Muchos de ustedes estarán pensando que, dado la aparición de tantas alternativas a la tienda física, como pueden ser el Stop & Go y la tienda online, pues la tienda física va a desaparecer. Pero eso está lejos de pasar, ya que hemos realizado una encuesta y hemos preguntado a las personas la importancia de probar el producto en la tienda. La mayoría de... Prácticamente todo el mundo nos ha dado en una escala de 1 al 5 una puntuación del 5, por lo que le dan muchísima importancia. Y esto, a primera vista, puede ser porque MediaMark vende productos de alto coste económico, porque, por ejemplo, puedan tener características tecnológicas. Que estos productos con estas características tecnológicas necesitan, pues, un previo, una prueba en tienda para su previa compra, para su posterior compra. Como hemos visto, los clientes no van a dejar de ir a comprar, pero, como vemos en este gráfico, el 50% va con una frecuencia de 1 a 2 meses. La frecuencia ha aumentado desde que se ha llevado a cabo la nueva reforma, puesto que a los clientes les gusta ir a la tienda. Ya que la nueva reforma ha creado valor para la tienda ofreciendo, por ejemplo, las actividades de talleres formativos. Entonces, la experiencia del cliente en la tienda va a ser muy positiva y van a salir muy satisfechos y les va a apetecer ir a beneficiarse de esas actividades. De hecho, las personas que no compran en la tienda física van a seguir yendo a la tienda física para beneficiarse de las actividades que he mencionado anteriormente. Para sacarle más partido a su compra. ¿Verdaderamente la etiqueta electrónica garantiza precios más bajos? Sé que muchos de ustedes estarán haciendo esta pregunta. Y como bien ha dicho mi compañera, hemos realizado una encuesta a una serie de personas. Y como podemos ver en este gráfico, más de la mitad han dicho que sí, que verdaderamente garantiza precios más bajos y que son conscientes de las nuevas reformas y los nuevos servicios que ofrece MediaMarc. Tales como garantizar el precio más bajo, que no haya ningún tipo de error y que se actualice dos veces al día. Y como podemos ver, más o menos solo un 35% han dicho que no, ya que no habitúan normalmente su compra en MediaMarc. Por lo tanto, hemos comprobado que sí que garantiza precios más bajos y que los consumidores están muy a favor y muy satisfechos de esta nueva reforma. Y por lo tanto, como bien dijo un sabio, lo único constante en nuestra vida es el cambio. Y el objetivo que quiere plasmar MediaMarc con esta nueva reforma es un nuevo MediaMarc para una nueva era. Y no hay mejor manera de verlo que en este vídeo. Muchas gracias. 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 Gracias.